¿Qué es la pregunta? Que analizan demasiado los pros y los contras de algo y que quisieran tener como una absoluta certeza antes de hacer un cambio en su vida y sobre todo si se trata de un cambio radical. Yo sé que a veces no es fácil tomar decisiones, sé que a veces tenemos mucha ambivalencia más que confusión. Son confusiones cuando una persona está como atarantada y no sabe ni qué y ambivalencia es como dos fuerzas internas, una que te jala en un sentido y la otra te jala en el otro. Y ahí es cuando más te cuesta tomar la decisión. Porque tú crees que si tomas la decisión equivocada van a haber consecuencias graves y encima de todo te vas a sentir culpable. Y a veces por ese miedo a tomar la decisión le preguntas a medio mundo y lo único que vas a encontrar es que también te dan decisiones supuestas. Una persona te va a decir sí hazlo y otra te va a decir no lo hagas y en lugar de darte claridad es mayor tu confusión. Vamos a dar ejemplos específicos donde la gente tiene mucho temor a equivocarse. El que yo escucho con más frecuencia aquí en la consulta es, Lucy, quiero separarme de mi pareja o divorciarme, pero qué tal si me equivoco, qué tal si me arrepiento, qué tal si no es la decisión más apropiada. Yo ya saben que soy muy respetuosa, que yo no le obligo jamás a las personas ni a quedarse a la fuerza en una relación, ni a ir corriendo con el abogado del divorcio. Pero sí les hago esta otra reflexión. Tienes un 50-50 de probabilidades. Igual te arrepientes de divorciarte o igual te arrepientes de quedarte, porque también la vida pasa. Y ahí empezamos a explorar cuáles son sus opciones. Sin querer tener una certeza absoluta, por favor, no se puede. Todo es un riesgo en la vida. Nadie podemos jugarle al adivino y poder predecir el futuro con toda precisión. Pero sí hay que salir un poquito de tu zona de confort. Tu zona de confort a veces te hace estar estancado o estancada, donde ni para atrás ni para adelante, pero el no decidir también es una decisión. Y el no decidir también genera deterioro en tu físico, en tu salud, en tu estabilidad emocional. Volvemos al caso de la persona que duda si divorciarse o no. Porque cuáles serían sus ambivalencias. Por un lado dice, ya no soporto estar en una relación tóxica, donde no me aman, donde no me valoran, donde me maltratan. Pero por otro lado, ¿qué van a pensar mis hijos? La religión dice que el matrimonio es para siempre. ¿Cómo voy a salir adelante yo sola, si fuera el caso de la mujer, si no tengo ingresos? ¿Qué pasa si dejo esta relación pero después no consigo otra pareja? Muchas de esas preguntas, esos temores son válidos. Yo no los estoy haciendo a un lado. Pero no puedes tomar una buena decisión solamente basado o basada en tus temores. Dije que hay que tomar riesgos calculados. Aquí tendríamos que poner un poquito en este tipo de decisión, la del divorcio, cuáles son tus prioridades. Si yo te hiciera esa pregunta, no brinques solo a decir mi prioridad son mis hijos. Más bien, aunque no dudo que los quieras mucho y te importe su bienestar. Más bien, si tú me contestas, mi prioridad es tener paz, es vivir tranquilo. Mi prioridad es sentirme bien conmigo mismo. Mi prioridad es recuperar mi autoestima. Y si la situación en la que estás no coincide con esas prioridades, por supuesto que lo más importante sería que tú le hagas caso a esa petición de tu alma que quiere que hagas algo diferente y que no te quedes atorado en la misma situación. Ya sé que hay un riesgo y aparte de un riesgo hay un periodo de transición. El periodo de transición es la incomodidad que tú sientes entre una situación y la que sigue. A veces lo comparo con una mudanza de casa. El primer día que tú te cambias de una casa o de un departamento a otro, no están todas las cosas ordenadas en su lugar. Hay muchas cajas donde están los sartenes, los trastes, las sábanas. Tal vez no tienes cortinas y tienes que poner en lugar de cortina una sábana porque estás en el periodo de transición, de reajuste, de reacomodo, pero después todo queda en su lugar. Otro ejemplo de que qué tal si me equivoco puede ser esto. ¿Qué tal si me equivoco al cambiar de empleo? Puedes estar en un trabajo que también te sientes que no hay progreso, que no hay futuro, que no te van a aumentar el sueldo, que no vas a poder tener un mayor desarrollo profesional. Inclusive, no solo estancado, sino puedes recibir maltrato de parte de tu jefe. Las condiciones de trabajo te generan mucho estrés, los horarios son muy largos. Pero nuevamente, la ambivalencia, otra vez basada en miedos. ¿Y qué tal si no consigo otro empleo? La situación económica allá afuera está muy difícil. Tal vez ya tengo mucha edad, ya me siento viejo o vieja. ¿Quién me va a contratar? ¿O no tengo la preparación suficiente? Tengo personas que mantener. Mejor me aguanto con tal de tener una cierta seguridad. Yo no te estoy pidiendo que de manera impulsiva, con poca reflexión, renuncies a tu trabajo nada más porque no estás a gusto. Pero tampoco que tomes la decisión equivocada de que me quedo porque no hay otro remedio. Podemos analizar opciones, podemos ir haciendo una preparación previa para esos riesgos calculados. Te aseguro que aunque al principio, si tomas una decisión que te saca de tu zona de confort, puedes sentir mucha incomodidad y mucha incertidumbre, con el paso del tiempo, vas a darte cuenta que sí fue la decisión más adecuada. Otro ejemplo, y ahí se me viene a la mente un joven de más o menos veintitantos, veintiocho, treinta años, que quería independizarse de sus padres porque los papás eran controladores, sobreprotectores, criticones, no les parecía ninguna novia que él presentaba en casa. Pero que por otro lado decía, pero mis papás me quieren mucho, mis papás me pagaron la carrera, mis papás han hecho todo por mí, yo soy hijo único, ellos ya están viejos, ¿cómo los voy a dejar abandonados? Aquí más que miedo, había una sensación de culpabilidad. Y aparte él confesó, ay Lucy, pues también tengo que confesarte que me es muy cómodo que mi mamá me lave, me planche y me haga la comida. Yo sé que si yo me independizo, voy a tener gastos a los cuales, pues ahorita ese dinero yo lo destino a mis cosas personales, y ahí tendría yo que pagar la renta, pagar el súper, y además pues también, ay no sé, me da miedo un poquito vivir solo. Me gusta sentir la compañía, que me consientan, que me hagan sentir que yo soy el rey y el centro del universo. ¿Ok? Nuevamente, la ambivalencia, los miedos, las culpas. Pero si este muchacho llega a los 30, a los 35 y a los 40, pues va a ser absolutamente ridículo que siga viviendo como hijito de familia y que no pueda tener una relación de pareja, y que se quede cuidando a unos padres ancianos. No es que sea una mala persona si se independiza, puede seguir al pendiente de sus familiares, pero no de la misma manera. A ver, uno más. Me ofrecieron un trabajo en otro país. O sea, en la misma empresa, en la misma compañía, o en una diferente. Ay, pero adaptarme a otro país. Yo sé que hay muchas ventajas, no sé, una mejor calidad de vida en ese país, pero ¿qué tal si el clima no me gusta? ¿Qué tal si no hablo el idioma? ¿Qué tal si no me adapto? ¿Qué tal si extraño demasiado a mi familia? Nuevamente, aquí sí puedes hacer un poquito la lista de los pros y los contras. No esperes que al 100% todo, todo va a estar a tu favor. Y acuérdate que si puedes pasar ese periodo de transición y de adaptación, también te va a ayudar a crecer y también te va a ayudar a superarte y a mejorar. Aquí estoy hablando de decisiones fuertes, de decisiones importantes, de que implican un cambio de vida. Pero hay gente que tampoco decide en cosas muy comunes. Hay gente que le cuesta trabajo decidir hasta qué ropa ponerse. En serio, ¿eh? Se me ve bien, se me ve mal. Mucho tiene que ver con esa situación de buscar la aprobación ajena. Yo no digo que no nos guste el sentirnos admirados, aprobados, aplaudidos. Es muy bonito que alguien te vea con buenos ojos. Pero también te esclaviza. Si únicamente haces o tomas decisiones en base al que dirán, ¿qué van a opinar? ¿qué van a decir? ¿Les va a gustar? ¿Les va a parecer? ¿Tú crees que esa es una buena forma de que tú recuperes la autoestima? Ahora, mucha gente tiene la autoestima baja, no totalmente perdida. Pero para que esa autoestima también la recuperes, aquí sí es importante que aprendas a tomar decisiones. De hecho, también hago referencia a otro video mío que les puede ayudar, que va de la mano con este, donde yo pregunto, ¿haces lo correcto o lo adecuado? Si solo te basas para tomar una decisión en lo correcto, nuevamente estás sujeto o sujeta a la aprobación ajena. Si tú te basas para tomar una decisión en hacerlo adecuado, ahí sí esa decisión te va a brindar mayor paz, mayor armonía, y te va a ayudar a saber que en la vida nada es permanente, nada es 100% seguro. Tú dime, ¿me puedes asegurar que tu pareja va a estar siempre contigo? ¿Me puedes asegurar que siempre vas a estar en óptimas condiciones de salud? ¿Me puedes asegurar que aunque tú no quieras renunciar a tu trabajo, no te van a acabar corriendo? ¿Me puedes asegurar que donde vives siempre vas a poder vivir ahí? Puede haber, no sé, un huracán, una inundación, cosas que están totalmente fuera de tu alcance. Es importante aprender a vivir con cierto grado de incertidumbre. Yo no digo que no tengas metas, yo no digo que no luches por lo que quieres, yo no digo que vayas construyendo y acumulando, y acumulando no solo dinero, sino conocimientos y experiencias para tener un futuro mejor. Pero si tú te esperas a tener el 100% de garantía, entre comillas, no vas a poder tomar decisiones. Muchas decisiones las tomamos con cierto miedo, muchas decisiones las tomamos como, ¿y qué va a pasar? ¿y yo no sé? ¿y qué tal si pasa esto? ¿y qué tal si pasa el otro? Pero de todas maneras, para que tú fortalezcas esa autoestima de la que tanto hablamos, para que tú te sientas mejor contigo mismo o contigo misma, sí es importante tomar una decisión. Y aunque a la larga te equivoques, y aunque a la larga te arrepientes, no es un fracaso, es una experiencia. Y de esas experiencias también se aprende. Y de esos errores, también tú puedes sacar la conclusión de qué te funcionó y qué no te funcionó, para que a futuro puedas tomar mejores decisiones, en lugar de estarte criticando y juzgando, no debí de haber hecho esto, no debí de haber hecho el otro, mejor hubiera hecho tal, eso ya no lo hagas. Todos, todos, todos cometemos, yo misma he cometido, entre comillas, errores en mi vida, pero ya no los llamo errores, ya les llamo experiencias, ya les llamo aprendizajes, y a partir de este momento, ya tomo más decisiones, basadas sobre todo en mis prioridades. Esas prioridades, sólo tú las sabes. No es que los demás te digan lo importante es que hagas ABC o D, sino es lo que a ti realmente te gusta, lo que a ti te nace, para poder ser, como ya lo he dicho, libre y auténtico. Eso es en lo que te vas a basar para tomar tus decisiones. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!